Hoy te enseñaré a conectar el mando Bluetooth a tu teléfono móvil. Activamos en Bluetooth y mantenemos presionado. Ahora vas al mando. Presionamos Home y X hasta que se prenda la luz roja. Soltamos Home y mantenemos apretado X por 3 segundos más. Verás que en tu teléfono móvil te aparecerá el dispositivo a conectar. Vinculan y listo eso es todo amigos.